Sin subtítulos Bueno, como la semana pasada arrancamos con el estreno sin subtítulos de la semana que es La Guerra del Fracking, la película de Pino Solanas que básicamente es sobre el yacimiento Vaca Muerta en Neuquén que es un documental sobre el nuevo proceso de explotación de petróleo y gas no convencional donde viajaron con especialistas sobre el tema Bien, y para eso tenemos a Nicolás Surgic que colaboró en la película junto a Pino Solanas ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Matías te saluda de Sin Subtítulos ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Todo bien, vos estás manejando, nos cuenta la producción Sí, 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 es que vengo de mano libre, así que no hay problema Todo legal, todo bueno, todo legal Bien, bueno, la verdad que primero, no sé, lo que nos surge, te podemos preguntar sobre la película pero es esto de que, es cierto de que no les dieron ni una pantalla comercial para que la película sea proyectada y por eso tuvieron que sacarla por la web, contanos un poco qué pasó, cuál fue el problema Yo te lo puedo contar un poco por afuera, ¿viste? Porque todas esas cosas las manejaron directamente desde Pino con los distribuidores con los que se conocen de toda la vida Claro Básicamente son todos amigos, así que esas son cosas que pasan por arriba Y lo que sí sé, es que veníamos muy apurados porque la película, ¿viste? La terminamos hace un poquito Sí, es cierto También sabíamos que la película es una película caliente Sí, exacto Estamos a una semana de las elecciones y la película Es picante Desnuda, desnuda, cosas muy heavy, ¿viste? Entonces Sabíamos que iba a ser para Quilombo, entonces no, no, no La película, en verdad, estaba pensada para ir para internet de todas maneras Ajá Una película que se fue hecha por fuera del sistema de financiamiento del Inca Ajá, porque hubo unas instalaciones de Pino que decía que no queda una sala para el Cine Nacional Independiente Documental Desaparecieron hasta los distribuidores nacionales, todas las salas están... Bueno, nada, ahí quejo Por eso te preguntaba justamente lo de las salas, porque es raro Lo que pasa es que, salas, a ver, la película se está presentando en Malva Claro Lo que pasa es que lo que Pino está hablando específicamente es de sala comercial Exacto, claro Entonces, el retribuidor es... Acá yo estoy hablando por boca mía, porque la verdad es que no lo sé Dice cómo fue, una sensación mía Nadie se va a querer meter en un Quilombo de estos una semana a las elecciones ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Catriel te saluda ¿Quién? Catriel, ¿cómo estás? Bien, tengo una consulta, ¿por qué la película se vende solo como... Como... del director Espino... Pino Solana si vos no aparecés como los directores? Eso me dio también mucho... ¿Cómo, perdón? No soy el director Espino Solana, que es... Olvídate, el chabón es sumbroso Sí, sí, claro No te das una idea Bueno, no te das una idea Era como que lo dejo ahí Te dio un suspenso hermoso, ¿no? Claro, él es asistente Sin subtítulos En tu idioma No te das una idea